¡Peroxión! 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 Nos encontramos en los alrededores de la Plaza de Cibeles en Madrid, donde tiene lugar la manifestación contra la ley de amnistía que ha acordado Pedro Sánchez para ser investido como presidente del gobierno. Vamos a ver qué opinan algunos de los españoles. El haber comprado siete votos es, como dice el presidente del Partido Popular, es un atropello y es una corrupción. El Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, les mintió a sus propios votantes. O sea, no ha cumplido absolutamente nada, como suele hacer con su palabra, no cumple. No tiene palabra. No podemos permitir que Pedro Sánchez nos robe lo que es nuestro. Han ido cambiando todas las leyes para al final llegar a lo que pretendían, que es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. O sea, renunciando a principios, renunciando a consensos, que es lo que ha caracterizado a nuestra sociedad española, y cargándose, intentando, pues no sé, crispar y hacer que la gente se enfrente. ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! ¡No es un presidente! Se está aprobando una ley que en ningún momento, cuando la gente votó, ni los propios socialistas quieren esta situación. Estamos viviendo una confrontación entre todo el país, que realmente lo que está haciendo por nosotros es romper España. Lo que queremos es que haya una unidad, una unidad nacional. Y esto es algo muy, muy importante. Me llega al corazón, como valenciano y español, que esto pase y que rompa a familias. Porque esta situación la vivimos hace muchísimo tiempo y no puede volver a suceder. Ese es la unidad de España lo que debe de continuar. Si Dios quiere, le esperan cuatro días de legislatura. Eso es lo que estamos apoyando aquí y eso es lo que queremos que pase. Que se oiga a toda España, no solo a un pueblo. Porque el pueblo somos todos. ¡Pero, San Luis, a prisión! ¡Pero, San Luis, a prisión! Porque lo que tenemos ahora mismo es una destrucción. Nos van a destruir todo, todo. Estamos al borde del colapso. Estamos como Venezuela y no queremos eso. ¡Juntemos a prisión! ¡Juntemos a prisión! ¡Juntemos a prisión! Bueno, creo que pasamos el límite hace tiempo ya, pero... No sé, mi forma de verlo es si no podemos hacer nada por cambiarlo, que no está tan clara la cosa. Por lo menos que nos escuchen y vamos a joderles un poco. ¿Qué legislatura crees que le espera a Pedro Sánchez? Corta. Espero que la legislatura sea muy corta. ¡España unida, jamás será vencida! ¡España unida, jamás será vencida!